Ahora sí, vamos a ver la competencia. A la una, a la dos y a la tres. Firm arriba y firm a los pies. Se hace que mi papá va ganando. Vaya ahí. Va a ganar, va a ganar. ¿Quién ganará? Está decisivo. ¿Quién ganará? Vuelta, vuelta, vuelta. ¿Quién ganará? Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy al frente de esto. ¿Quién? ¿Quién es frita? ¡Ganá mi papá! Diga algo de ganá. Bueno, primero gracias por la oportunidad. Agradezco primero a Dios, al profesor que me dio la oportunidad, al que me entrenó, al que no me entrenó, al agua que no me dieron, y todo lo demás. Un saludo para mi abuelita. ¿Y usted, perdedora? Pues ya, pues. ¡Oye, lo quieren matar, oigan! ¿Y usted? Todo bien ahí, hay que aprender a ganar y aprender, no importa. Usted me ha hecho trampa. Dicen que usted se trampa. Diga la verdad. ¿Sabes por qué? Porque, miren, enfocame la cama. Mira las patas, son más grandes. Mira mis pies. Mira, ay, mira, mira los pasados, mira los pasados, mira. Ay, mira, uuuh. ¿Qué pobrecito, señor? ¡Pobrecito, señor! Pelea, pelea. Pelea, pelea. ¡Cóbalo, cóbalo! ¡Ya! ¡Cuenta! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Nove! ¡Ya, pavo! ¡Chao, X6! ¡Chao, chaco! ¡Ya, pavo!